Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Erika Silva, soy la directora de la Escuela Online de Marketing Gastronómico y hoy estoy con ustedes porque les quiero contar que estoy feliz, estoy alegre, estoy muy ilusionada y motivada porque me voy a Chile, me voy a Santiago, a este foro de turismo sostenible iberoamericano que va a ser del 14 al 17 de octubre en Santiago. Bueno, este foro está increíble, he estado mirando las actividades, las ponencias, la gente que va a ir es realmente fenomenal, o sea, yo creo que si tenemos que aprender de alguien turismo sostenible desde las personas que van a ir, la verdad que felicito desde ya a Beatriz Martín y a Marta Lorenzini por haber organizado esta gran iniciativa que sin duda va a ayudar a todos los asistentes a encontrar en el turismo sostenible un modelo de negocio, van a poder encontrar estrategias de marketing diferenciadoras, van a poder encontrar recursos, productos, vamos, ustedes saben que el mundo cada vez está siendo más sostenible y creo que un foro de turismo solo especializado de esto es espectacular y de verdad, yo creo, y de hecho estoy muy ansiosa, ¿no?, de conocer las otras charlas aparte de las mías porque estoy segura que voy a aprender y voy a hacer mucho networking y contactos y tal. Bueno, les cuento que yo voy a dar dos charlas, una enfocada a cómo el turismo sostenible y más bien el turismo gastronómico sostenible es un arma de diferenciación para que la gente quiera ir a tu negocio y no el de la competencia, ¿vale? Va a ser una charla de una hora donde voy a hablar de cuáles son los gustos de las personas, por qué la gente elige los destinos o los restaurantes que desea elegir. Vamos a hablar de muchísimos recursos, herramientas y ejemplos para que la gente luego lo pueda aplicar en sus propios negocios y aparte de esta charla, como les digo, de turismo gastronómico sostenible, voy a hacer por la tarde un taller, un workshop práctico de cómo hacer marketing a través de los blogs, ¿no? Ustedes saben que ahora mismo la gente se comunica por internet, la gente le encanta leer opiniones, la gente ya no quiere leer tal vez mensajes corporativos, sino que quiere ver qué opina la gente, dónde se puede ir, bueno, yo les voy a enseñar cómo se pueden hacer blogs que enganchen, que emocionen, que la gente realmente tenga ganas de leer y sobre todo, y lo más importante, quieran ser vuestros clientes, ¿vale? Así que amigos de Latinoamérica, de Perú, Bolivia, de Uruguay, Argentina, lógicamente de Chile, apúntense a Feeds, como les digo, ahora mismo tenemos una promoción de dos por uno, o sea, hay entradas que son dos personas van a ir al precio de uno, así que está bastante bien. Se pueden apuntar a distintas, se pueden apuntar a todo el evento o se pueden apuntar solo a los talleres de los bloggers, lógicamente va a haber mucha más gente, no solo yo. Yo ahora mismo los estoy motivando a que vayan, que conozcan lo que yo les voy a dar, pero entren ahora mismo en Feeds, www.feeds.cl, vean, como les digo, quiénes son los ponentes, cuál es el programa, cuáles son las actividades, yo creo que lo vamos a pasar espectacular. Además en Chile, la verdad es que estoy feliz, 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 lo vamos a pasar realmente increíble y lo más importante, más que pasarlo bien, que por supuesto que es importante, vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender, como digo, de personas muy importantes, de personas que están en contacto día a día con la sostenibilidad y el turismo y la gastronomía y el marketing. Así que amigos, de verdad, les dejo esta invitación, que no se pierdan en Feeds, en Santiago, en octubre y de verdad que me encantará conocer a muchos de vosotros que nos seguimos por las redes ya tantos años, ¿no? Un abrazo muy grande y nos vemos en Feeds, en Santiago de Chile. Adiós.